Vamos a tratarlo, ¿verdad?, como debe ser, porque es que todo el mundo puede tener un defecto en su cuerpo, y eso pasa, o sea, mira a Billy, un defecto completo. Exacto, cara, cuerpo, pie. Y este, y este también. Eso no sabría decirte, pero yo creo que eso es lo más defectuoso. Naciste con un defecto en tu cuerpo, o te salió después ese defecto en tu cuerpo, queremos que nos cuentes, aquí en El Despelote, es raro, ¿verdad?, que jamás alguien pensará que alguien puede ser, tener eso así. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo tengo un defecto en mi cuerpo, y es lo de la manzana de Adán. Tú sabes que la manzana de Adán mía, que es lo que está en el cuello, ¿no? Sí, que está encima de la papa de Rocky, que le impide subir a donde va, porque por la culpa de tu papa, tu papá da, tu papá date. Pues yo la puedo, yo no lo voy a hacer aquí, porque ya lo he hecho varias veces, no tengo intención de hacerla, además estamos por radio. Pero yo puedo moverla de un lado al otro, y puedo hasta virarla, mirando hacia adentro del cuello. Esa es la manzana de Adán, protegiéndose de la papa. Es una loquera, y lo puedo hacer, pero no lo hago, no lo hago. Pero y no te gusta eso, no te gusta eso. Mucha gente le da asco, y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Este, y queremos que tú nos cuentes cuál es el defecto físico que tú tienes, que tú tienes un defecto, tienes cuatro dedos, tienes seis dedos, como los que viven al lado de la fábrica en Springfield, allá en el programa Los Simpsons. Yo creo que a mí me está creciendo una teta en el brazo. Pero, 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 ¿qué es? ¿Cómo es, eh? ¿En serio? Sí, espérate, espérate. Es una masita de grasa. Escuchen esto, escuchen esto, que Billy están haciendo un seno debajo del brazo. No, 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 debajo del brazo no. ¿Cómo es? En el brazo, eh. ¿En el brazo? En el, en el, en el hombro. ¿Está como Coto? ¡Qué rayos! Álcalo. Deja ver eso, deja ver eso. Mira, mírala ahí. Deja ver. Es que parece un pezoncito. Oye, ¿verdad? Mira, como una, como, como la punta de una tetilla. Sí, como, 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 como la punta de un pezón con frío. Como si, como si, como si, oye, eso, eso apunta, ahí lo que viene es como una teta, como el tamaño azul a Ica Rivera lo que viene de una teta ahí. ¡Qué clase eso! Ahí es un tetongo lo que viene ahí. Tengo que ir al dermatólogo. Es como la puntita de una tetilla, lo que te está creciendo en el brazo, en el, en el, en el lado del brazo. Es una masita, una masita, así de, de grasa. Ajá. Pero como esas cosas no se pueden tocar uno mismo, uno mismo no, no te puedes cortar eso tú. ¿Qué aliar es? No tienes que hacer un vaso con cirugía. Tienes que ir a un dermatólogo. Sí, que te voy con eso. Obviamente, tienes que ir a tiempo, antes empiezas a salirte leche. Sí, porque imagínate. Imagínate. Mira, puedes llamar, 622 94 70. También puedes tirar por Snapchat, a Rocky Day Kid 947 en Snapchat. ¿Tienes algo raro en tu cuerpo? ¿Naciste con algo raro en tu cuerpo? Te salió después con el pasar de los años. Queremos que nos cuentes aquí en el despelote, en la nueva 9-4. ¿Qué cosa rara tienes en tu cuerpo? Voy a abrir Snapchat ahora. Obviamente, no vamos a repetir lo mismo ya. El guía no va a volver a hablar de todo su cuerpo, ya no el pelo. ¿Para qué? Ya eso se dijo en un programa. Tú estás feita, tranquilo. Ya vamos para acá, 622 94 70. También por Snapchat, a Rocky Day Kid 947. Y cuéntanos, ¿con qué cosa rara en tu cuerpo vives? ¿Vives con eso que es raro? Pero pues, ahí está. Y sigas viviendo. Se ve mujeres que tienen dos pezones en un seno. Un panamia tiene dos también. ¿Tiene dos tetillas? Tiene dos tetillas en un lado. ¿Qué parte? No, hablando en serio. Hablando en serio. ¿Qué parte de tu cuerpo tú la cambiarías, Rocky? Las piernas, mano. Unas piernas... Es verdad. ¿Te parece a tu iti? Sí, no, mano. De verdad. Unas piernas flaquísimas. Cero deportivos. El corre camino, el corre camino. Cero atlética, cero atlética. Un desastre de piernas. Ahí está Catherine desde Carolina. Catherine, buenos días. Gracias por escucharnos aquí en el despelote. ¿Vives con algo raro en tu cuerpo que te salió? ¿Naciste con eso? Cuéntanos, Catherine. Buenos días. Buenos días. Mira, pues yo... Es bien raro. Yo no tengo la uña chiquita del dedo del pie. ¿Dego al dedo? ¿Del dedo chiquito? Del dedo chiquito, sí. Ah, ok. Ninguno de mis dos pies tengo uñas en esos dos dedos. ¿No será que tú eres bien bajita y el dedo no te da para... Es un dedo bien pequeñito y no tiene espacio para que te crezca la uña? No sé, cinco o cuatro es bajito, sí. Cinco o cuatro. Puede ser que como eres pequeña... Pero, eso es como promedio. El espacio donde crece esa uña es bien pequeño. Si uno es bien pequeño... ¿Crece pequeña o no crece? Puede que te crezca hasta una espirita ahí. Es así como si fuese... Relativamente tengo, como si fuera el emoji de los ojitos así de línea. Relativamente tengo que tener uña de línea. ¿Como un inejito niño? Sí. Qué lindo, bendito, bendito. Qué lindo. Qué lindo. Ah, ya me lo encontró bello. Bello, bello. Un inejito así. Para que tú veas, ves, hay gente que es increíble, ¿verdad? No tiene esa uñita. Esa uñita no la tiene, no la tiene. A mí me... Fíjate qué cosa. Da la casualidad y no te la voy a enseñar, aunque me aguanten entre cuatro, no te la voy a enseñar. ¿Qué cosa? Esa uñita, recuerda que mis dedos fueron sobrevivientes de Nagasaki e Hiroshima. Ajá. Es verdad, también feo. También feo. Esa uñita específicamente, parece que pidieron más de fábrica en la línea de ensamblaje. La tiraron como para el lado. Parece un baúl abierto. Sí. Y que no... Un borete abierto, mejor dicho. Ajá, ajá. Y como que está descuadrada, entonces... Eso es que tus viejos cuando te hicieron estaban medio en dos roncañas. Ajá, 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 ajá. Eso tiene que ser. ¿Y qué le pasa a la uña, eh? No, que tengo que estar cortándomela porque al pararse y no machear con él, la uña no queda exactamente encima del dedo, donde se supone que esté. Ah, pues llevar al alineamiento y balanceo. Llevar al alineamiento y balanceo. Llevar al al alineamiento y balanceo. Ya, ya, ya. Mira, ahí está. Sí. Con permiso. Salud. Con permiso. El SIA se automotriz alínea en la uña de los dedos. Ya, ya. Ahí está Grisel en línea de sidra. Grisel, buenos días. Acuérdate, ¿no? ¿Tienes algún defecto en tu cuerpo? Grisel. Fue desde sidra. Ok, vamos para Snapchat. A Rocky The Kid 947 en Snapchat. Me imagino que te van a hablar de los ombligos. Mírate esto. Una prima mía nació sin pezones. Como la Barbie. Ya, ya, ya. Estoy imaginándome cómo va. La Barbie, oye, la Barbie nunca ha tenido dos pezones. Pensamos que al crecer no iba a desarrollar su busto, pero sí. Lo desarrolló, pero sin pezones. Solo la bola del seno puso ella. Sí, sí, sí. Es la Barbie, la Barbie humana. Ah, nunca había escuchado un caso así. No, eso está raro. Y tu ombligo, Guiga. ¿Tú puedes verte el ombligo? Sí, yo lo veo. Yo siento pelo como tú piensas que yo soy. Mira, Billy, un truco para que se te caiga la tetita creciendo en el brazo. Ajá. Y esto aparentemente funciona. Dile a Billy que se amarre un pelo de la tetita. A mí me salió, lo hice y se me cayó. Un pelo de la tetita. ¿Qué es eso? Un pelo. Coge un pelo de tu esposa. Un cabello, un cabello. Un pelo de tu esposa y lo amarras. No, porque eso es como el Carlos, como que me puede podrir eso ahí. Bueno, eso fue lo que me dijo él. Búscalo en Google, a ver. Que tú amarras un pelo ahí y se te cae en la tetita esa. Eso suena raro. Que te cae, no sé. Bueno, debe ser el remedio de antes que hagan eso. Bueno, no sé. Dice que le funcionó y que se le cayó. Que se le cayó. Por Snapchat me puedes escribir RockyX947. Ahí está Grisel desde Sidra. Buenos días, Grisel. Hola, Grisel está ahí. ¿Dónde está ella? ¿En la 3? No hay nadie ahí. No sé. Hello. Hello. Hola. Se cayó, se cayó. Mira, dice yo tengo dos uñas en cada dedo pequeño del pie. ¿Cómo que dos uñas? Dos uñas en cada dedo pequeño del pie. O sea, el dedo chiquitito tiene, en vez de una, tiene dos. Viene una debajo de la otra. Parece. Bueno, porque yo una vez, ¿te acuerdas cuando yo tuve, sufrí el accidente de, de, que se me, se me fue la uña? Ajá, ajá, ajá. Estuve con la uña negra algún tiempo. Exacto. Pues, el médico me dijo que normalmente los voleibolistas o los balocelistas llegan a la oficina con ese problema de que cuando reciben el impacto, el trauma de un golpe o algo así en una uña, el cuerpo automáticamente te ordena otra por Amazon y viene otra detrás. Mira para allá. Y la otra va empujando la, la que está debajo, va sacando, va sacando la otra. Es un proceso natural. O sea, que tú le estás recomendando a ver que vaya un uñólogo de eso. Un podiatra. Un podiatra, un podiatra. Un podiatra. Un uñólogo. Un uñólogo. Yajaira de Carolina. Buenos días, Yajaira. ¿Qué es lo que hay? Buenas. Buenos días. ¿Tienes algún defecto en tu cuerpo? ¿Naciste con él? ¿Se te formó después? ¿Cómo es la cosa? Mi hermana tiene un defecto que nació con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mi hermana tiene, cuando termina, donde se supone que tenga el coctis, tiene un boquete como si no fuera a salir, como si tuviera dos años. O sea, es un atajo. Le dicen la trenza. Es una ruta eterna. Es una olla de presión. Por lo de por la vieja. No puede. Me da vergüenza. Este programa. Ya, ya. Me da vergüenza. Mira, mira. Sigue en los casos. Es raro. Ese caso es bien raro. Dos. Como dos boquetitos. O sea, debe ser algún orificio pequeño. Eso sí. No es que sea un A, ¿no? Exacto. No, no. Pues el groggy tiene cara de ano, pero no es un A, ¿no? No, no. Pero si yo tuviese... Es parecido. Es similar. Es similar. Es más, para ser más poblerino, tiene cara de joyo. Es verdad, sí. Billy, si tú fueses bebé y tuvieses dos anos, ¿dejarías que te lo limpiaran? El otro, el adicional. Si es un bebé, me tengo que dejar limpiar. La cual como voleiboling. Mira. Este está bien raro. Que me escribieron por aquí por Snapchat. Mi hermano mayor tiene tres testículos. Oye, nos habían hablado de uno solo, pero de tres yo nunca había escuchado. Tres testículos. Él es tribolín. Tribolín, tribolín. Tribolín. Tiene ahora los... Ay, ¿cómo se acomodará eso ahí? No sé. No sé, porque lo quiere ayudarte. Se pone el caso sin se le sale uno por el lado. Jajajaja. 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 Y en Navidad, cada vez se cogen un break. Rocky Billy, los petardos de la radio. En la nueva 9.4.